Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un vídeo sobre una cabeza bento y bakes on mesh que la pueden encontrar en marketplace a tan solo un linden, esta cabecita es una cabeza para mujer y la verdad es que está muy bonita, ya me habían pedido que hiciera vídeos sobre esta cabeza, ya me habían mandado varias personas el link y ya la tenía pero no había hecho el vídeo y aquí se los traigo, la verdad que es una cabecita muy completa, trae skin, trae maquillaje, trae base para el cabello, trae de todo, así que ahorita vamos a estar revisando lo que viene en la carpeta y la vamos a estar probando también para que ustedes puedan checarla y estaba olvidando mencionar que en este vídeo también estoy usando un avatar clásico que es de los que puedes elegir cuando entras a Second Life, cuando eres nuevo y la verdad que está muy linda, me encantó el gatito que viene con ella y bueno aquí a un lado tengo en mi inventario la carpeta de esta cabeza que les menciono, vienen aquí unas cejas, vienen tres cejas, vienen tres eyebrows que son para el shape, viene el shape, viene tres cabezas, en sí vienen tres cabezas, una que es completa, una que trae con un corte en la cabeza por si quieres ajustarlo a algún cabello que no quede bien y otra que viene también con ese corte en la cabeza pero que viene también sin pestañas y luego tenemos el hood para las pestañas ya que vienen diferentes pestañas, vienen tres skins en tres tonos, viene base para el cabello, maquillaje, delineador, labiales y bueno pues es todo lo que trae, esta cabeza no trae un hood en sí para editarla ni tampoco trae un hood de animaciones y lo primero que voy a hacer es quitarle el cabello que tiene este avatar y también quitar el accesorio de la cabeza, después igual se lo podemos volver a poner para ver cómo queda y lo siguiente es que voy a agregar la cabeza, voy a agregar la primera que es la que viene completa y automáticamente va a cargar la skin que ya tenía el avatar que llevamos puesto y como ven se ve algo deforme, entonces tenemos que ponernos el shape que viene en la carpeta, ya después ustedes lo pueden editar a su gusto y también tenemos que agregar uno de los eyebrows que viene aquí que dice eyebrow shape y aquí ya la tenemos, miren que hasta se ve linda con esta skin que ya teníamos y bueno aquí le podemos agregar, lo que pasa que esta skin ya viene con cejas pero la que viene aquí en la carpeta no trae cejas, voy a probar esta para que ustedes la vean cómo es, aquí está, ven que no tiene cejas entonces por eso aquí también nos incluyen unas cejas que sólo le damos a añadir y ya nos van a aparecer las cejas y también esta skin no tiene base del cabello pero también nos lo incluyen aquí, le voy a poner a ver este que dice brown, igual sólo le damos clic derecho, añadir y ya va a tener base del cabello y miren la verdad que está muy bonita y también nos trae como les había mencionado, trae maquillaje, le podemos agregar delineador, le podemos agregar también algún labial y ahí está ya con más maquillaje como pueden ver, la verdad que aún así se ve muy linda y este es el hud para cambiarle las pestañas, como pueden ver vienen diferentes diseños, entonces sólo le damos clic y esperamos a que carguen para poder ver cómo se ven las pestañas y ya decidamos cuáles son las que más nos gustan y estas que les puse ahorita igual están muy bonitas, son las de en medio y ahorita le voy a quitar el maquillaje para poder probarle otras skins para que ustedes la puedan ver con diferentes skins, esta es una skin de la tienda Lara Hurley y como ven se ve muy muy bonita y esta también ya viene así con un poquito de maquillaje, esta es una skin de la tienda WoW Skins, como ven esta sí no trae base del cabello pero ya mencioné que en la carpeta de la cabeza vienen unos que podemos usar y también vean que le luce muy bien esta skin y esta es otra skin muy bonita de la tienda Alaskámetro que la pueden encontrar como regalo en The Free Dog y también me gustó mucho cómo se ve, la verdad que casi todas las skins le quedan muy bonitas y aquí le volví a poner el cabello que venía con el avatar y la verdad es que le luce muy bonito pero ya ustedes pueden elegir cualquier otro cabello y también dependiendo de la skin que le vayan a poner, la verdad vale mucho la pena esta cabeza, es muy bonita aunque no trae animaciones, probablemente en un futuro se la pongan o también igual podemos conseguir algún hud de animaciones ya que es una cabeza vento así que igual pueden servir y espero que aprovechen este lindo regalo, el link se los voy a dejar en la descripción del vídeo y espero que también les sea útil este review y cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo, besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!